Ahora hablemos de cifras. Las pérdidas durante la minga suman más o menos 135 mil millones de pesos. Por supuesto, varios sectores de la economía se vieron afectados. Vamos con Viviana Villate. Explíquenos un poco más, Viviana, cuál es la situación. Buenas tardes, Juanita. Pues efectivamente varios fueron los sectores que resultaron afectados por cuenta de estos 27 días de paro en el Cauca. Transportadores, camioneros, la industria agroalimentaria y varias comunidades resultaron bastante afectadas por cuenta de estos bloqueos. Pero en el siguiente informe les contamos un poco el balance general de las pérdidas que tuvieron estos sectores por cuenta del paro. La industria agroalimentaria fue el sector más afectado por el bloqueo de la vía panamericana. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estimó que las pérdidas para el sector superan los 80 mil millones de pesos. Más de 80 mil millones de pesos para el sector agropecuario, más de 30 mil millones de pesos para la construcción. Asimismo, 20 mil millones de pesos para los comerciantes y más de 5 mil 200 millones de pesos para los transportadores. Las empresas de transporte terrestre de pasajeros, en un balance preliminar, cuantificaron las pérdidas en más de 12 mil millones de pesos al dejar de transportar a más de 350 mil pasajeros en el sur del país. Los transportadores de carga sostienen que sus pérdidas superan los 20 mil millones de pesos. La protesta social es un derecho, pero tiene unos límites. Y los límites claramente son la vida de las personas, el abastecimiento, la salud, la seguridad y la movilidad en este caso. Los agricultores y ganaderos de la región aseguran que difícilmente se podrán recuperar de sus pérdidas. Que no haya más vida de hecho, que se respete el derecho a la libre movilización, el derecho al trabajo, porque estamos muy afectados por ese tema. El presidente de la SAC le pidió a la Fiscalía que investigue a los responsables de estas pérdidas económicas. Que se adelanten las acciones que conduzcan a la judicialización. No solamente los responsables materiales de los hechos que se presentaron en la vía, del asesinato al policía, del secuestro y del atentado contra los funcionarios de la Defensoría, sino también a todos aquellos que estuvieron detrás de organizar estos terribles actos y las vías de hecho. Mientras los productos llegan a sus destinos, por cuenta del desabastecimiento siguen elevados los precios de los productos de la canasta familiar. Pues alrededor de 135 mil millones de pesos se calculan son las pérdidas totales que deja este paro, estos bloqueos en la vía Panamericana. Por supuesto que los gremios aseguran que es irreparable el daño que se causó por cuenta de este paro, pero que esperan que con la reapertura de la vía se pueda mejorar la situación. Esa es la información desde el occidente de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.